Ya le damos la bienvenida a nuestra próxima invitada, referente de Cannabis Medicinal Tandil. Le damos la bienvenida a Ana Fasecas. Ana, Andrea y Cecilia, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, chicas. ¿Cómo están? Gracias por comunicarse. No, por favor. No, gracias a vos. Bueno, se realizó una marcha a nivel mundial. Contanos un poco la réplica aquí en la ciudad, cómo lo viviste. Contale a la gente un poco de qué se trató toda esta marcha y el por qué. Bueno, la Marcha Mundial de la Marihuana hace muchos años que se realiza el mismo día en todas partes del mundo, donde distintas agrupaciones o distintas organizaciones se juntan para festejar, reclamar, por diversos motivos. Este año fue un año muy, muy especial porque después de dos años de pandemia se pudo volver a las plazas, a justamente lo que decía recién, ¿no? Festejar y también a reclamar porque es para el movimiento canádico este momento, es un momento de festejos porque ha habido muchísimos logros en estos dos años, se han legislado leyes que han significado un avance, pero que no resulta suficiente, así que también fue una forma de estar presente y patentizar que sigue habiendo reclamos y que las cosas hay que seguir trabajándolas para que sean, digamos, para que sean mejores. Las leyes y las regulaciones están como grises, falta mucho por hacer y bueno, como decimos, es un avance. Cuando yo entré en el movimiento canábico, hace seis años, casi no se podía decir la palabra marihuana, se ha avanzado mucho, tenemos ahora la ley del cáñamo industrial, el cáñamo PROCAN. ¿Qué marca esa norma que, bueno, se aprobó hace poquito? ¿Qué tipo de avance representa concretamente? Lo va a representar cuando esté la regulación. Claro, exactamente. Porque una cosa es la promulgación de la ley. Exacto, y otra, exactamente. Y otra cosa es la regulación. De hecho, aún no podemos hablar porque no tenemos las pautas. Bueno, una de nuestras abogadas está estudiando la ley y uno que no es tampoco abogado. Vemos que hay muchas fallas, muchas cuestiones por mejorar, pero bueno, habrá que trabajar en eso. Pero el movimiento canábico está atento y está en el tema, o sea, hay organizaciones que nos representan. Ana, vos, para la gente que no te conoce, bueno, han levantado la bandera del cannabis medicinal justamente porque te ha hecho bien para tu patología. Exacto, yo empecé a militar la planta, digamos, a través de haber encontrado en la marihuana una respuesta a mi diagnóstico. Yo estoy diagnosticada con fibromialgia. La medicina tradicional no me dio una respuesta, no quiere decir que otras personas no la hayan encontrado, la respuesta. Claro, claro. Esto es subjetivo e individual de cada sujeto. Como pasa con la homeopatía o la alopatía, no todos respondemos a los tratamientos de la misma manera. Claro. Lo que me ofrecía la medicina tradicional no me sirvió y haber encontrado el cannabis, bueno, cambió mi vida totalmente. Una porque mejoró mi calidad de vida en cuanto a los síntomas de la enfermedad y otra porque el haber empezado a militar me coloca en otro lado de la vida. Porque yo ya era una mujer grande cuando entré al mundo del movimiento canádico y realmente lo que he aprendido sobre los demás, sobre mí misma y sobre la planta. Bueno, considero que he sido muy afortunada de haberme cruzado con esta posibilidad de haber conocido a la planta con todas sus posibilidades, no solamente terapéuticas, sino alimenticias y sustentables. Seguro. Ana, estamos un poquito acotados de tiempo, pero bueno, aquellos que quieran interiorizarse no solo sobre esto, sino también la posibilidad de ser productores, de conocer los términos legales. Ustedes forman parte de la Mesa Cannabis Medicinal Tandil. La Mesa Intersectorial, yo soy la, aparte de la Presidente de Cannabis Medicinal Tandil, soy la co-coordinadora de la Mesa Intersectorial de Cannabis del municipio junto con Luciano Brazos. Bien, bueno, ¿cómo se contactan con vos, Ana? Mira, al teléfono de nuestra agrupación, Cannabis Medicinal Tandil, que es 2494-6014-61. Bien, bien. Ahí pueden mandar un WhatsApp y también que estén atentos a nuestras redes sociales. Bien. Tanto en Instagram como en Facebook, en un buen estado de WhatsApp, este teléfono que acabo de pasar. Nosotros publicamos nuestras reuniones informativas, nuestros encuentros de usuarios, nuestros talleres de cultivo. Para ingresar a la página de Cannabis Medicinal Tandil, no hay que hacerlo desde usuario, sino directamente desde Google. Ah, bien. Bueno. Cannabis Medicinal Tandil y ahí ingresan a la página. Y ahí pueden ver también, antes de asistir a una reunión, quiénes somos los seis años de trayectoria del acompañamiento institucional que hemos tenido único, único en Latinoamérica. Y esto lo digo con gran orgullo porque no es un trabajo solamente de Cannabis Medicinal Tandil, sino de la universidad y todas las demás instituciones que nos acompañan. Y bueno, también de los medios de comunicación que, como ustedes ya saben, siempre nos han recibido con mucho aspeito, con mucho cariño y con mucho respeto. Sin duda. Ana, te mandamos un beso enorme y bueno, ya seguiremos tratando el tema. Exacto. Y ya te vamos a invitar al piso para extendernos un poquito más. Sí, cómo no, chicas. Bueno, muchísimas gracias. Las abrazo a las dos. Gracias, un beso enorme. Ana Fasecas, bueno, ella es presidenta de Cannabis Medicinal Tandil, ya la dejó todas las redes si ustedes tienen alguna duda o una consulta.